...esperada, que es un premio y una vez, solo un equipo ganará y un equipo será campeón. Pero los dos jugaban al fair play con un juego limpio, sin peleas, sin agresiones. Que sea un juego bonito y un juego limpio. Vamos a esperar a los dos equipos, aquí vienen saliendo los dos equipos de la final. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso! ¡No! Estos jugadores que no son signos finalistas de la final, escuchemos el himno de la Champions. ¡Un aplauso a todos los equipos, por favor! ¡Un aplauso a todos los equipos, por favor! ¡Un aplauso que son signos finalistas! ¡A todo el público bonito, querido! ¡Un aplauso! Vamos a tomar la foto a cada equipo, después de que el jugador diga. Me digan aquí en calle. Ya pueden ponerse el equipo, por favor, para que él toma las fotografías. Son para el álbum. Recuerden que de ahí saldrá para las futuras ligas. Ahora vienen los dos equipos, van a empezar a posar. Aquí Eric se va a encargar de tomar las fotos, de varias fotos a los equipos. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y eso es para las finalas ahí. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y esperemos que sea un buenito... Este deporte... Que no haya golpes... Y que haya... Juego limpio, señoras y señores. El árbitro para este partido... ...es en ese lado ahí con los jugadores... Que va a ser el nazareno del partido. Ahora va a ser limpio, señoras y señores. Que no haya violencia, que es lo que no queremos aquí que haya... Aquí los jugadores concentrándose y armados entre ellos mismos. Es un partido... No hay gol de oro, no hay gol de oro. Se van a jugar a 14 minutos. A 14 minutos aquí. Y después penaltis. Es todo. Un aplauso! Rápido... Rápido... aquí aquí está saliendo la pelota ahora sí, la pelota saliendo la pelota con el equipo Honduras Rona peleando ahí la pelota se va a la mano para el equipo Honduras el que menos el que menos rena ahora sí, la pelota del equipo Honduras tocando la pelota hacia adelante sale el equipo con más convexo de número 4 el tape quieto de los Chalanes que está empapadísimo de calor ahí nos sacan la pelota y es saque de meta saque lateral para el equipo Honduras ah no, están los Chalanes perdón no, es cierto Chalanes con el disparo y lo libre Rona se levanta los pies la pelota y no quiso entrar ahora equipo Honduras se acomoda hacia adelante cae la pelota más que mucho más y quito Rona que chillazo y le salió la pelota por el lado en la pelota es robado, saqueado, la pelota dice que falta balón para el equipo de Chalates Honduras se empieza a regrupar rápido ahí para no tener esa soncienza ahí el lámido de Aguas Nazareno con el jugador Conor y dispara al centro ahí, no, no toques, es un toque libre ahora ve 2, está ahí a lado, el árbitro con el jugador rápido, saca el equipo de Honduras con el pequeño Samir rápido, ahí eso, ahí está, ahí está, ahí está ahora ganamos el equipo de Chalates de la vez, de la vez, de la vez, de la vez de la vez, de la vez, de la vez, de la vez de la vez, de la vez, de la vez una jugada en la que se da la diferencia en este partido rápido ahí rápido ahí rápido ahí por ahí la pelea a su lado, que aquí Chalates la borra ahí ¡ahí! es la suya que la tenía y la recorri estuvo cerca de la gloria bota dispara de campo juega bueno nosotros nos cambiamos seguimos con el partido porque Miguel está tomando un poquito de nieve para la gata cuando aquí ponemos este rap me pidieron por ahí una canción la voy a poner luego esta canción me dijeron ponla y meto gol no te puedo decir pero el pequeño amigo como le gusta como le gusta como le gusta y se ve muy desmarcado 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 y lo levantó un poquito de doble y lo saca la amarilla y sale por un minuto aquí está el árbitro poniendo ahí y aprueba que hay una falta ahora el equipo Honduras va a montar la pelota Charren está concentrado ahí Roduras tiene la pelota ahí cerca Ronald pelea con el jugador de Honduras esperando la pelota Ronald peleando la cerrada bien Ronald peleándola con Martinsito hacia un lado en este momento parece que es todos a defender porque cuando vamos tomamos menos porque aquí hay un ganador y el ganador y el pano la grita así de aquí nos matamos porque nos matamos nos matamos en Honduras también es cielo suyo ¿ya acabaste de comer nieve? no yo te digo todavía ok tomalo si vamos a la palina para un minuto ahí pone ahí a cazar patos a Samir otra vez Ronald cono rápido tocando la pelota que no juegue la pelota su área hacia adelante buscando aquí en a Ronald y Ronald estaba muy lejos a ver que el partido de México tocando el equipo de Honduras la pelota la pelota se va para el partido se va en la pelota a ver una pelota también el partido que perderò la pelota la pelota que no dice la pelota Siete minutos, acabamos el primer tiempo, cambio en placería. Vale el calco, jóvenes. Siete minutos, el rápido de San Blanca, vámonos. Esto es el último. Ahora sí a darle un gol de olla. Ahora tendrá que salir un campeón, si no tenemos la pena, el fin. Siete de la campeón, Honduras. Esta es la campeón, Chalanes. Partecito Pachequino. ¡Venga! La pelota ahí. Quedó de ahí, del gato de la taza. No, René está comiendo ni de mutado. Ya no, René, ya no. Deciera, trape no. Sí, tomando la pelota ahí. Siete de la pelota ahí. Ahí está, Pachequino. Se ha empujado ahora por Samir. Rápido de llegar, tres como los ladrones. Llegan en la pelota ahí. ¡Ay! Se va la pelota aquí, Bacina. ¡Ana! ¡Aaa! ¡Bacina! Se va la pelota ahí, como los ladrones. ¡Isa! ¡Listo! Ahí, en mí. ¡Llegan en la pelota ahí. ¡Bacina la pelota rápido! ¡Bacina! 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 no lo que puede no 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 ahora si se va la pelota se fue se emocionaste el juego señores y señores Honduras está con Chapo el Chapo peleando la pelota ahí lo despojaron ahí llega la pelota ¡ahí! ¡mierda! vamos ahí con calma buscando una jugada la pelota hacia abajo lateral para el equipo el equipo de Chanane Marcin se tocó a Chiquito poniendo el alma al gato poniendo el alma a mi del corazón ¡ahí la dejó vivir ¡sami! 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 ahí está hablando con los padres y a veces está hablando con el jugador que sigue por favor que sigue por favor se destine el de ahí en el área está jugando ahí que se atreven por favor háganme el caso la verdad que es la máxima autoridad y hay que hoy decirlo ahora sí el equipo de Chanane está la pelota y el apresto coge la ilia y agarra la capo el equipo de Honduras ahí después la pelota sale saqué la pelota para el chichón a lapiel Vivian muy pele guardada ahora sí el equipo de Honduras da la pelota Gomez Coppijado el partido tiene la defensa en allá otra vez ahí el número cuatro ahí con Chapo, como dijo la dejó ahí la dejó ahí ahí estaba el gol la dejó ahí y el Chapo vamos el equipo Honduras vamos mira la pelota vamos ahí el equipo el equipo de los chalanes ahí falta falta, falta, falta ese ahí rápido, el equipo de los chalanes aquí el número 4 que ya está cansado que corrió la milla ahora sí ahora llega con el estado con salida ahí le comete falta ahora sí el número 4 el equipo de los chalanes vamos 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 ahí lo que me dio falta ahí es tiro libre para el equipo de los chalanes rápido ahí ahí con Choco ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡¡Vamos! Rápido! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! 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 El pastor va a tomar la copa en sus manos Se va a hacer para su lado izquierdo Por donde está Héctor Y va a caminar lentamente Antes de entregarle la copa Va a voltear Y por favor Alguien que levante la mano El que va a ser el capitán que la va a recibir Para que sepa, porque no traiga fete Damas y caballeros En unos momentos En unos momentos ¡Campión Honduras! ¡Nada más y caballeros! ¡Vean nada más! ¡Oh sí! ¿Quién va a limpiar todo eso? ¡Ya no sé! ¡Vean! ¡El campeón! ¡Tomen fotos! ¡Tomen video! ¡Nada más y caballeros! Jairo me lo dijo y no lo podía creer Me dijo yo voy por esa copa Somos el Tonight Show Y después de muchas guerras ¡Un aplauso para el campeón! ¡Vean los bien! ¡Porque esto no se puede volver a repetir! ¡Y ahora sí señores! ¡Un aplauso una vez más! ¡Y listo! ¡Nos vemos la próxima temporada! Damas y caballeros ¡Denle sus anillos de campeón! ¡Y los que sobraron guardenme! ¡Sí! ¡Ya Mr. A va a tener trabajo! ¡Esta semana! ¡Vamos a hablar con el héroe del partido! ¡Vamos a hablar con el héroe! ¡Josué! 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 ¿Pensaste que con este mañana cuando te levantaste Fue de un viaje de a los de Disneyland Y todo eso ¿Pensaste que ibas a llegar y ser el héroe del partido? ¡La mochila! ¡La mochila! ¿Pudiste nervioso con el tiro o los practicas? ¡Polvete! ¿Es el primer campeonato que ganas como jugador o has sido parte de otros equipos campeones? ¡El segundo! ¡Ese fue! ¡Vamos a ir con el capitán del equipo! ¡El capitán! ¡Estamos aquí con Jairo! ¡Jairo! ¿Cuando armaste este cuadro, cuando armaste este... ¿Este cuadro tú pensaste que le daba para campeón? ¡Bien! ¡No! 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 ¡Cálleme! ¡No! 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 ¡No buscamos a llamarlo un nuevo ¡Sunite Show! ¡No! ¿Tiuvo mucha controversia donde dijiste que se quería llamarlo al llama��ющ specialty party el durante el equipo cuandoτηOL? Porque si iban a bailar los equipos y luego se hicieron para traes y regresaron para probar el durante el equipo de edición su endorsedor. ¡Hazte chez desh интероп! ¡Qu analysts y entregar! Pero Лени, si está hablando... Chaya que ingresan, yo no tengo que abrir, no mentes... ICO uestro Va a pasar Samir al antidoping con Danilo esta tarde. Samir, ¿pensaste que hay decisión para ser parte de este equipo campeón o que ya está bien? No, pues siempre fuimos positivos, empezamos a ganar y gracias a mi compañero que se dio posible. Fallaste el penalti, pero el equipo regresó. Usualmente metes esos penaltis. ¿Qué te pasó, güey? Me confié mucho, pensé que hubiera metido. ¡Mirad acá para acá! ¡Mirad acá para acá! Bueno, eso fue el campeón ahí también. Estamos aquí. Bueno, damos a callarlos. Eso fue una final más de futbolito 2011. Campeón Honduras. Fútbol Club. ¿Qué puedo decir? Este partido pudo haber sido para cualquier lado y en verdad, en verdad estuvo encima. Estuvo encima. A ver, aquí tenemos a un equipo que fue muy importante porque fue el único refuerzo que ganó Honduras y probó ser de los mejores. La revelación. Julio, ayúdenme a meter el destello porque va a llover ahí. Está lloviendo. ¿Cómo te llamas? ¿Nunca subimos a mi Alex? No. Juan Carlos, en tu primer partido metiste cuatro goles y de ahí te fuiste metiendo. ¿Cómo te dijeron de este equipo? Este equipo. El equipo. Oye, ¿ya habías sido campeón en otros equipos o es tu primera vez? No, yo he sido campeón. ¿A quién le dedicas a este campeonato? A mi compañero. Bueno, pues ahí está, como lo vean. Buenos caballeros. Hasta luego porque está lloviendo y hay que guardar algunas cosas. Vuelta al centro. ¡Proeony다, no sé ya eso! Vuelta a la Therapy Banda": ¡No決定 algo mal! ¿Vamos a vender? Vuelta a la bruja de atrás.